Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, quiero empezar saludando, porque ayer no lo hice, a nuestro nuevo concejal, el señor Barbé, que estoy seguro que lo hará estupendamente. También quiero felicitar, ya que nos hemos enterado ahora, yo por lo menos, al señor Bocos y al señor Atienza por su cumpleaños. También quiero aprovechar para denunciar la falta de democracia que hay en este momento. En este ayuntamiento, el Leganés, ya que gracias a la ley de grandes ciudades a la que todos los partidos, salvo Leganemos, adhirieron, permite que el pleno municipal no tenga ninguna competencia y que nosotros aprobemos mociones y que no se lleguen a cumplir nunca. Es decir, se permite que se violente la democracia en Leganés. Y hoy tenemos aquí un ejemplo claro, incluso en los tiempos. Estamos en un debate en el que hay que fiscalizar al Gobierno, cada uno tiene que expresar qué modelo de ciudad tiene y contamos con la intervención de una hora y pico del alcalde. Luego interviene el Partido Socialista, luego interviene Izquierda Unida, ocupando la mitad de los tiempos siete concejales. Esto a nosotros nos parece desproporcionado y pensamos que es una forma de distorsionar este debate. Y yo pensé que veníamos a un debate en el que cada uno iba a exponer su punto de vista. Y no puedo dejar de expresar mi sorpresa por el circo que hemos escuchado hace un momento. Yo no sé cuáles eran las intenciones del señor alcalde. Si es buscar el aplauso fácil de la primera fila, lo tiene fácil. Si no cobra ninguno, menos de 50.000. Van a aplaudir, diga lo que diga. No hace falta que usted monte este circo. Yo ruego que dejéis que acabe mi discurso como yo he escuchado el de vuestros jefes. ¿Estamos de acuerdo, o no? Quiero decir, aquí se han puesto argumentos encima de la mesa. Y no he escuchado ni al señor Atienza, ni al señor alcalde, ni al señor Bejarano, dar contestación a ni una sola de las propuestas que están encima de la mesa. Mirad, ayer decíamos bolsa de vivienda, viviendas en sule vacías, cláusulas sociales en la contratación, aumento de plantilla y municipalizaciones, una fiscalidad más justa y progresiva. Decíamos que qué pasaba con Legatec y no he escuchado absolutamente ninguna argumentación defendiendo su forma de actuar. Quiero señalar una cosa sobre Legatec, porque aquí se venden las cosas, pero además hay que pagarlas. En ningún balance municipal consta las deudas que tiene este ayuntamiento con los propietarios originales del suelo. Es decir, no sabemos cuánto dinero debemos, porque hay diversas denuncias. Se estimaba, según la información municipal, que rondaría los 220 millones y no costan absolutamente en ningún sitio. Algún día habrá que pagar esa deuda y quieren pagarla con una ampliación de Legatec. Cualquiera de ustedes puede pasar por Legatec y ver cómo hay parcelas vacías, ni una, ni dos, ni tres, muchas, y cómo hay edificios todavía sin terminar. O sea que sobre la ruina tenemos que seguir construyendo para satisfacer los intereses de los constructores y para que este ayuntamiento pueda pagar sus deudas. Nosotros es cierto que hemos tendido la mano en varias ocasiones al Partido Socialista. Quizá nos hemos equivocado. Teníamos la esperanza de que supiesen modificar su comportamiento. Ellos aseguraban que era un Partido Socialista que se estaba renovando. Y yo quiero preguntarles, ¿dónde está la renovación del Partido Socialista? Lo primero que hicieron cuando entraron al Gobierno fue colocar a todos los suyos. 24 cargos de confianza. ¿Dónde está el cambio con respecto al Partido Popular y con respecto a anteriores gobiernos del Partido Socialista y de Izquierda Unida? En su programa hablaban de rehabilitación de los barrios más deprimidos y de los edificios de estos barrios. Lo decían en su programa. Ya se ha quedado en un plan para incentivar la instalación de ascensores. Nos decían que no iban a privatizar, incluso que iban a fomentar lo público. Y tenemos un claro ejemplo de lo que están haciendo en estos momentos. No creen en lo público, aunque lo digan en su programa. Pero además no creen en lo público por una cuestión de pereza. Porque tenemos un Gobierno perezoso. Y es perezoso porque ellos privatizan, porque entienden que gestionar a trabajadores da muchos problemas. Y que los servicios públicos, ¡puf! ¡Qué jaleo! Y yo pregunto, ¿para qué están los alcaldes y los concejales de Gobierno si no es para gestionar lo público? Si les da pereza gestionar lo público, ¿en qué ocupan su tiempo? Digo porque que el señor alcalde, con Twitter en la mano, que ni siquiera gestiona él, diga que es lo que ocupa el tiempo en el Twitter, pues a mí me parece sarcástico un chiste. Un chiste de muy mal gusto. ¿Por qué no ha hablado de las escuelas infantiles de nuestro municipio, que están sin personal y que necesitan urgentes reformas? Y si tiene tanto empeño en acabar la Biblioteca Central, ¿por qué llevamos un año y todavía no ha hecho absolutamente nada? No entendemos absolutamente nada del discurso del señor alcalde. Hay otros temas concretos en los que tampoco ha dicho nada. Ellos celebraban el Día de las Libertades Sexuales, pero no dicen nada de que, según la Asociación Respeta de Leganés, en los últimos tres meses seis jóvenes han sido expulsados de su casa por su condición sexual. Sus padres echan a los hijos cuando se enteran de que son homosexuales. No hay ni un solo plan concreto en Leganés contra la EGT-fobia. No se han puesto en marcha todavía los planes de igualdad ni de la plantilla ni del municipio. Nosotros exigimos campañas activas contra la violencia machista. No un día, sino todo el año. Y tiene que saber la ciudadanía que el centro de atención a las víctimas de violencia machista en este pueblo es de gestión privada. Y en su pliego de condiciones ni siquiera contempla la formación en igualdad. Ayer el alcalde nos decía que estaba muy preocupado por los jóvenes. Y entonces habla de los skate. Y se olvida de que hay problemas mucho más serios y más profundos de los jóvenes de nuestra ciudad. Se olvida del 50% de paro juvenil que en nuestra ciudad y la comunidad sufren los jóvenes. Se olvida de que nuestros jóvenes se tienen que ir al extranjero porque aquí no encuentran trabajo. Y que nosotros queremos que se vaya al extranjero quien lo decida por iniciativa propia, no por situaciones de miseria. Se olvida de que hay jóvenes que no pueden estudiar en nuestras universidades. Por el aumento, por la disminución de las becas y por el aumento del coste que tiene que pagar cada estudiante por ir a la universidad. No es una ciudad para los jóvenes y no entendemos por qué, puesto que son el futuro. Y voy a ir acabando porque supongo que me queda poco tiempo. Le quedan dos minutos. Voy a ir acabando haciendo referencia al señor Bejarano. Señor Bejarano, usted ponga su programa con lo que públicamente hemos dicho ULEF y nosotros que estamos de acuerdo. Y si lo que importa es la política, súmese a este bloque, que es el bloque del cambio. Súmese al bloque de aquellos que no quieren privatizar, sino municipalizar. Si no hablamos de política, porque a usted no le oigo hablar mucho de política, de orientación y de algún trazo tal. Si hablamos de política, tendrá que estar usted con nosotros. Si de lo que hablamos es de que con un concejal nos da derecho a tres puestos de trabajo más el suyo, pues entonces hablamos de otra cosa. Todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida. Búsquese la vida usted, Bejarano, y la de los suyos. Pero no diga que está trabajando por la ciudadanía, porque está trabajando única y exclusivamente por sus intereses privados. Además, de una forma espuria, porque usted defiende una organización de la que ha sido expulsado. Usted debería estar ya en el grupo mixto. Debería estar en el grupo mixto. No lo está, porque está sirviendo a los intereses de los poderosos que en este ayuntamiento representa el PSOE de Leganés. Muchas gracias, señor Muñoz. A continuación, por un tiempo de diez minutos, toma la palabra por el Grupo Municipal Unión por Leganés ULEG, el señor Delgado. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero, comenzar diciendo que Leganés es una ciudad digital muy moderna, pero hoy nos está retransmitiendo por internet esta sesión. Una cosa más que podemos agradecer al magnífico alcalde que tenemos. Yo creía que después de Jesús Gómez, nadie, absolutamente nadie, me iba a dar tanto protagonismo ni tanta importancia. Pero sí, está usted, está usted, que ya cada día se parece más a Jesús Gómez. Cualquier día también vendrá la Policía Municipal a echarme, porque no le gusta lo que le digo. Usted en su discurso ha dedicado el 90% de sus palabras hacia mí y el 0,5% al señor Recuenco. Es evidente quién le hace la oposición y quién forma parte de su gobierno. Mire, usted ha dicho tanta sarta de falsedades, que es que, no tengo que decirlo yo, sino que lo dice un sindicato de este ayuntamiento, Comisiones Obreras, que le dice que es un gobierno mentiroso y que este alcalde no tiene palabra. Y le voy a decir unas cuantas mentiras que ha dicho usted hoy y que le retratan. Le retratan como mal gestor, como mal político y quizás incluso como mala persona. Mire, usted cuando perdía en Leganés esos partidos de promoción no podía estar ni contento ni triste porque no estaba. Porque usted no iba al campo. Porque usted era concejal y no aparecía por allí. Usted ha descubierto que había un equipo en la ciudad que vestía de blanco y azul cuando es alcalde y cuando ha visto que podía subir a primera. Esa es la diferencia entre usted y yo. Otra diferencia entre usted y yo es que desde el año 2007, desde el año 2007 de que estoy concejal, en la página web de Unión por Leganés, www.uleg.net, está colgada mi declaración de bienes y actividades. Y desde el año 2011 no solamente está colgada mi declaración de bienes y actividades, sino la de todos mis concejales, la de los auxiliares y también las declaraciones de renta. O sea, compruébelo, www.uleg.net. Y además me alegra mucho que saque el tema, me alegra mucho, sí, sí, mírelo usted, me alegra mucho que saque usted el tema de si yo propuse a mi mujer para que fuera un cargo de confianza en este ayuntamiento. Me alegra mucho porque esa situación que se dio entre el año 2007 y 2008, cuando yo estoy casado desde el año 2015, es decir, mi mujer como tal no podía ser. Pero es que digo más, esa es la diferencia entre ustedes, le veo que se pone nervioso, no se preocupe, se pondrá más dentro de 30 segundos. Por favor, ruego a los concejales guardia en silencio. Yo le rogaría al alcalde, por favor, usted por lo menos que dé ejemplo y no interrumpa. La diferencia entre ustedes y yo, entre el Partido Socialista y el Quiero Unida, es que cuando se formalizó esa relación de pareja, en el año 2008, mi mujer dejó de ser cargo de confianza. En cambio, su mujer sigue en Ensule y me consta que también hay algún concejal que coloca a su amante de concejal en el grupo socialista. Eso no lo hace Unión por Leganés. Por favor, ruego guardia silencio al público asistente. Perdón, señor Delgado. La próxima interrupción suspenderemos el pleno. No, por mí no hay ningún problema. Habran con toda libertad y a mí no me interrumpen. Con lo cuanto, es más, aprovechando al hilo de lo que ha comentado el señor Fran Muñoz, de esa mesa de cambio, de esa mesa de progreso en la que estamos el representante legítimo de Ciudadanos, los representantes de Leganemos y Dulec, también animamos e invitamos a que participen los representantes de los trabajadores para trabajar en ese programa de cambio, en el que también animo al señor Rubén Bejarano, si es que le queda algún resto de izquierdismo, de progresismo dentro de su formación política. Veo que molestan mucho los casos de confianza mis palabras del Partido Socialista. Bien, no pasa nada. Dice el señor Pedro Atienza que no van a poder aprobar los presupuestos por Junta de Gobierno porque el Partido Socialista ha impugnado en el Tribunal Constitucional la norma que permitía que sea una vez sincera. Aquí, en este ayuntamiento, hubo un inicio de recurso que se está tramitando y ya está pendiente de sentencia, y por esta última noticia ya nos van a dar la razón, en la que Izquierda Unida, Partido Socialista y ULEJ impugnamos el presupuesto del señor Jesús Gómez y del Partido Popular por Junta de Gobierno. Decíamos que era inconstitucional, decíamos que era en fraude de ley y decíamos que era un atropello democrático. ¿Saben quién se retiró de ese recurso? ¿Sabes quién se fueron por los pactos con el Partido Popular? Los señores del Partido Socialista. Ese recurso, que caerá dentro de muy poco, después de lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, nos da la razón a Izquierda Unida y a ULEJ, no al Partido Socialista que se echó atrás en ese recurso. Dígalo todo, señora Atienza, y diga alguna verdad. Verdad, diga alguna verdad. En el discurso del señor Llorente han faltado cualquier tipo de indicación a propuestas, a medidas, a iniciativas para esta ciudad. Ayer el señor Rubén Bejarano me reprochaba que también dirigía el 90% de su discurso hacia mi persona. No, señora Atienza, yo no me autodenomino el líder de la oposición, lo hacen ustedes con cada una de sus intervenciones. Yo lo siento mucho, pero lo hacen ustedes. Yo represento a la tercera fuerza política de este municipio, pero tengo los mismos concejales que ustedes. No se lo olviden. Decía el señor Rubén Bejarano que en nuestra intervención no había propuestas, que no había iniciativas. Hombre, señor Rubén Bejarano, le recuerdo que estamos en el debate del Estado del municipio. No estamos en un debate electoral. Si usted quiere que hablemos de un debate electoral, me enseño mi programa. Y nos leemos, si quiere, 200 propuestas, 300 propuestas o 250 medidas o 500. No, no. Venimos a analizar, a hacer una radiografía de lo que hace su gobierno, de lo que hace sus áreas y delegaciones. Y como no tienen nada que decir, ni nada que ofrecer, ni nada que vender, se dedican a hablar de ULEG, de Leganemos, de Carlos Delgado. Eso sí, del PP, ni una sola palabra. Ahora, fíjense lo que dijo el señor Rubén Bejarano. Se puso muy serio, muy tieso, y dice, me voy a dirigir a los grupos de la oposición. Señores de ULEG, bla, 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 bla. Señores de Leganemos, bla, bla, bla. Hasta luego, hasta mañana. Eso es los grupos de la oposición, efectivamente. No hay más grupos de la oposición en este ayuntamiento. ¿Y por qué no lo hay? Y es algo que no se está diciendo en este debate, pero vamos a sacarlo. ¿Saben ustedes que tienen pasteleada y preparada una modificación presupuestaria al Partido Popular y al Partido Socialista? ¿Lo han oído ustedes durante este debate? Pues la tienen. Hay un documento únicamente entregado al Partido Popular, solo al Partido Popular, porque me he encargado de preguntar a Leganemos y a Ciudadanos, supongo que el Edil Tráfuga también lo tendrá, pero ni Ciudadanos ni Leganemos, hay un documento en el que el Gobierno le traslada al Partido Popular, desde hace ya al menos una semana, una serie de propuestas en las cuales quieren dar toda una vuelta al presupuesto, evidentemente, para aprobarlo con ellos, una serie de modificaciones presupuestarias que son las de siempre. Ladrillo, obra, sí, con la coartada seguramente de algún colegio, de algún campo de césped o alguna otra cosa. Pero lo mollar, lo mollar, ya lo verán ustedes, será ladrillo, será obra, será lo que le interesa al señor Recuenco y por eso aprueba lo que aprueba en Ensule, mira para otro lado con lo que pasa con el PP4, hace lo que hace con Legatec y luego a las rotondas de 12 millones de euros. Lo que se puede decir de su Gobierno, y es muy triste, pero es lo único que se puede decir, es que ha pasado 380 días de su gestión y sigue aquí gobernando el Partido Popular. Y sigue gobernando el Partido Popular porque siguen los presupuestos del Partido Popular, porque siguen las ordenanzas fiscales del Partido Popular, porque sigue el plan económico financiero del Partido Popular, porque siguen los modos autoritarios del Partido Popular y porque sigue de concejala de urbanismo e de industrias el que estaba con el Partido Popular. Esa es la realidad de esta ciudad y esta es la realidad de este Gobierno. Tiene usted enfrentado a la clase trabajadora. El Partido Socialista decía en su programa electoral, que lo tengo aquí, pero ustedes lo olvidan y no quieren hablar de él, porque evidentemente queda muy mal. En su punto, creo que era el 100, que decía que las iniciativas que se llevaran a cabo por el Pleno, y se aprobaran por el Pleno, salvo que fueran ilegales y así lo considerada el secretario o la interventora del Ayuntamiento, se llevarían a cabo. ¿Cuántos acuerdos que ha aprobado este Pleno perfectamente legales y que no cuentan con el rechazo ni del secretario, ni de la interventora, ni de ningún habilitado, ni técnico, jurídico de este Ayuntamiento han llevado a ustedes a cabo? Muchísimos. Ese era su programa electoral. Su programa electoral era reducir al menos al 50% los cargos de confianza y que hubiera un criterio de mérito y capacidad para la selección de los directores generales. Ni ha reducido el 50%, ha mantenido o incluso ha aumentado, en el caso de los directores generales, y ningún criterio de mérito y capacidad. Señor Delgado, vaya finalizando. Sí, voy terminando. Criterio de afinidad, criterio de amistad o incluso criterios amorosos. Ustedes son tan torpes que para algo que le hacen encima un tercero, como es plantar un bosque, el famoso bosque Sigaus, lo plantan en un gasoducto. No se da usted ni cuenta de que lo planta en un gasoducto. Y estamos todavía esperando las explicaciones de por qué hizo usted eso y qué consecuencias tiene. Pero los de Madrileña de Gas ya creo que han abierto un expediente y creo que no le va a sentar nada bien el resultado. Otra pregunta que nos hacía es por qué no estábamos en Ensule. Pues miren, señores, en Ensule estamos principalmente porque el señor Santiago Llorente, en colaboración con su esposa, que es la directora financiera, quería que cometiéramos un delito de alzamiento de bienes. Hubo una sesión en la… y podrá dar fe a algunos de los compañeros que están aquí presentes, de Leganemos, del PP supongo que dirán que lo que diga Llorente, dijo textualmente que no había dinero para pagar unas liquidaciones de obra y que estaba la empresa con unos serios riesgos de liquidez, pero en cambio sí que había dinero para destinarlo, cinco millones de euros para entregarlo al ayuntamiento para que dedicara a no sé qué. Si no hay dinero para pagar sentencias, ¿cómo que había dinero para el ayuntamiento de Leganes? Nosotros no queríamos cometer el alzamiento de bienes que quiere cometer el señor alcalde con su esposa y directora financiera y todos esos consejeros, entre ellos el inhabilitado políticamente, como es el señor Jorge Pérez, al que no sabemos por qué le mantiene el Consejo de Administración. Esa es la realidad, señor Santiago Llorente. Y en su segundo turno podrá dedicarme otra vez cinco minutos solamente a mí o podrá dedicar algo a la ciudad. A mí me hará grande y usted cada vez será más pequeño. Nada más, muchas gracias. Por el Grupo Municipal Popular, por un tiempo de diez minutos, intervendrá el señor Recuenco. Gracias. Buenas tardes, vecinos de Leganés, alcalde, portavoces y concejales. Señor presidente del Pleno, señor Delgado, me encanta que haga oposición al Gobierno alternativo de la ciudad. Así me gusta, que usted se lo crea. A usted, la verdad es que le noto que no le vale nadie, ni el señor Gómez Montoya, ni el señor Llorente del PSOE, tampoco le valía el señor Gómez Ruiz, tampoco le valgo yo del Partido Popular. No le vale nadie. Esa es su política. Tierra quemada. Desde mi humilde punto de vista, creo que es una lástima que desperdicien todos sus votos y no hagan algo positivo por Leganés. Y ya se lo digo, se lo digo desde la humildad de haber sacado en las elecciones locales peores resultados que ustedes y sin sacar pecho por ser otra vez la fuerza política más votada en Leganés en las últimas generales. Las urnas han sido claras y han mandado un mensaje de llegar a acuerdos a todos los partidos moderados. La elección es fácil, entre los moderados que quieren sumar o el populismo rupturista. Creo que usted lo tiene claro. Pero, señor Llorente, hoy es un debate de la ciudad y viene el Partido Popular aquí a hablar del barco que usted ha estado pilotando durante un año ya. Y como le señalé ayer, en una intervención llena de datos negativos sobre su gestión, quizás con demasiados datos para tan poco tiempo, pero lo que sí le puedo decir es que el pilotaje de su nave es totalmente nulo. Lo dije ayer. Las arcas se quedaron llenas, si usted lo ha reconocido. Nos encontramos una deuda del ayuntamiento que redujimos de 24 millones a 10. Eso nos permitió ir al banco a obtener financiación y poder conseguir financiación en el último año de 12 millones de euros. Ahí los tiene. Aprovechelos, no usted, la ciudad. Veo que en todas las intervenciones del Gobierno se ha hecho mención a las políticas llevadas por parte de la Comunidad de Madrid, que como estrategia está bien para tapar sus vergüenzas, pero creo que no es el camino realista al que debe enfrentarse un Gobierno de una ciudad de casi 190.000 habitantes. El señor Bejarano, en su intervención, quedó más patente que nunca que echa en falta la política de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, porque seguía en modo oposición. Y, señor Bejarano, usted es Gobierno. Y tiene el área más importante del ayuntamiento, la que deben practicar políticas que generen empleo a través de la atracción de empresas. Y hasta la fecha, el alcalde y usted han roto todos los avances que hubo durante la legislatura pasada. Tienen paralizado Legatec. Tienen paralizadas las actuaciones con las asociaciones empresariales. Y algo fundamental, no han puesto en marcha un pacto por el empleo. Lo vuelvo a repetir, y no se ha hablado de ello en todo el debate del Estado del municipio. El Partido Popular fue capaz de sacar un pacto por el empleo para el barrio de la Fortuna con la unanimidad de todos los grupos políticos, los sindicatos, asociaciones empresariales y otras entidades del municipio. Pongámonos manos a la obra y dejemos el modo foto y pongámonos a trabajar por el desempleo, que es la mayor preocupación de nuestros vecinos. De limpieza, tampoco he escuchado absolutamente nada. Lo que les invito al Gobierno es que se den una vuelta por las calles y se encontrarán las calles llenas de los excrementos caninos y llenas de más basura que hace un año. Y en este caso sí que le tengo que reprochar al director general de Sostenibilidad que se encargue de ello. Era un buen técnico en Alcorcón, de cultura, pero evidentemente deja bastante que desear aquí la gestión en el Ayuntamiento de Leganés. En cuanto a seguridad ciudadana, se lo señalamos también ayer. Es el área que más ha empeorado en todo el Ayuntamiento. Lo venimos denunciando desde septiembre del año 2015. La inseguridad ha aumentado. En Leganés tenemos trapicheo de drogas y los vecinos son conscientes de ellos y lo denuncian constantemente. Y, señor alcalde, usted debe ser implacable con esos delitos. La criminalidad ha crecido en este primer trimestre del año un 3,6% con un aumento significativo del robo con fuerza en domicilios. Algo tenemos que hacer. Le pido, abra las oficinas de Policía de la Fortuna y de Leganés Norte. Saque la unidad canina a funcionar. No nieguen la realidad. En cuanto a deporte y educación, señor reverente, ayer le extendí la mano, pero no es cuestión de extenderle la mano para arreglar las instalaciones deportivas y educativas. No, es que se lo exijo. Creo que es una obligación de quien gobierna esta ciudad que las instalaciones deportivas y educativas estén en plenas condiciones. Ahí tienen los recursos económicos que obtuvo el Partido Popular. Utilícenlos. A nosotros no nos dio tiempo. Utilícenlos. Y le vuelvo a repetir. El Partido Popular cree en la colaboración público-privada porque se puede prestar un buen servicio público con una gestión privada. Y lo decimos abiertamente. No nos escondemos. Porque cuando llegan al poder partidos que todos se hacen llamar de izquierdas, todos hacen lo mismo. Gestión privada. Porque no nos olvidemos. Quien hizo la gestión privada del Polideportivo de la Fortuna es alguien que a día de hoy está con Podemos. Quien hizo la gestión privada de las escuelas infantiles de la Fortuna y Rosa Caramelo no fue el Partido Popular. Esa es una realidad que tenemos en el municipio. Seamos sinceros con nuestros vecinos y dígámoselo. Dice, oye, la gestión privada puede funcionar y puede ser compatible con la gestión pública. Lo importante es prestar un buen servicio público al ciudadano. Desde el punto de vista social, le pido, por favor, que continúe con las políticas sociales que instaló el Partido Popular de dar vivienda a los más desfavorecidos. Era la primera vez que se hizo un vínculo entre la empresa municipal de la vivienda y el área social del ayuntamiento. No existía, después de 30 años del Gobierno Socialista y de Izquierda Unida, ese tipo de vínculo. Nosotros fuimos los primeros en poner a disposición del área social, de asuntos sociales, viviendas para los más desfavorecidos de la ciudad que se hizo un alquiler benévolo de 100 euros. Estamos hablando de 100 euros. Entonces, señor Llorente, continúe con eso que además se lo pide el grupo Leganemos en este caso. Creo que el futuro de este ayuntamiento pasa por actuaciones como las que se han presentado esta mañana. El proyecto de intervención comunitaria intercultural. No tanto por el proyecto que también, sino por el desarrollo del mismo. Los ponentes han tenido la honestidad y nos han agradecido a los que desarrollamos la actuación en la anterior legislatura como la continuidad que se está haciendo en esta. De verdad, tenemos que trabajar conjuntamente en proyectos solidarios y nos los tenemos que querer porque con la pluralidad que existe a día de hoy en la corporación o trabajamos conjuntamente o como tiremos cada uno por un lado, evidentemente, la cuerda se va a romper. Y pasa por eso. No pasa, señora Micó, y eso va directamente a usted por celebrar fiestas con mayores sin planes de seguridad. Se lo dije en su día. No podemos permitir que meta a nuestros mayores en ratoneras sin planes de seguridad. Se lo pasan en grande y estamos de acuerdo en que nuestros mayores se lo pasan en grande y tienen todo el derecho en el mundo. Pero adoptemos las medidas de seguridad, señora Micó. En cultura, señor alcalde, le pido que crea en el conservatorio de música. Ponga al frente del mismo a alguien que entienda de música. Y, por supuesto, la cubierta. No hagan espectáculos innecesarios en ella. Creo que podemos apostar más por casas regionales. Fíjese, ahí hemos tenido el acuerdo que empezó el Partido Popular de ceder un espacio a la Casa de Extremadura y ustedes lo han rematado. Eso es una enhorabuena para nuestro municipio. Eso es necesario para nuestro municipio. Política moderada sí que sumen. Por cierto, como anécdota, ayer comentó, señor alcalde, que había un lleno absoluto en las lunas de legaleo. Me imagino que se refiere, no sé muy bien a qué se refiere porque empiezan mañana. Entonces, no sé si se refería a las del año pasado o que quería era darle las gracias porque esas fueron las que organizamos nosotros. Por favor, señor Martín de la Sierra, guarde silencio. Y ya termino con una serie de preguntas brevemente. Señor alcalde, ¿para cuándo la Biblioteca Central? ¿Para cuándo unos presupuestos municipales del 2016? ¿Y para cuándo unas nuevas ordenanzas fiscales para este año? Señor alcalde y señor Bejarano, socios del Gobierno del PSOE Izquierda Unida y del Ayuntamiento de Lejanés, dejen de escurrir el bulto echando la culpa al Partido Popular de la Comunidad de Madrid porque no hace políticas en Lejanés. Señor recuerdo que si bien tiene cosas que mejorar porque todo es mejorable, no es menos cierto que en las últimas elecciones generales los vecinos de Lejanés indicaron que el Partido Popular era la mejor fuerza que nos podía gobernar. Gracias. Por el Grupo Municipal Ciudadanos unió Partido de la Ciudadanía e intervendrá el señor Egea. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que estoy sorprendido, ¿no? que se habla aquí de dires y diretes, noticieros, amorosos, espías. La verdad es que aquí con un año que llevo puedo hacer un máster para el CNI. Es increíble que nos hable de política y se habla de intereses personales como los intereses amorosos o intereses de otro tipo. Señor alcalde, le quiero decir que deje ya la comba del Club de Fútbol Lejanés. Déjese tanto narcisismo y hable dos asuntos que interesan a los vecinos y trabajadores de este ayuntamiento. Le pregunté ayer por las irregularidades que hay en el Sule y no contestó. Conteste de una vez. Una vez más, vuelve a decriminar a este portavoz y a Ciudadanos. ¿Qué intereses tiene usted en el Sule para no cumplir la norma? ¿La norma irregular que usted mantiene? De Ciudadanos le pedimos que explique a los trabajadores de este ayuntamiento el no crear, ¿por qué no crear una mesa colectiva con todas las fuerzas políticas y poder negociar con ellos? Sería mucho más fácil y llegaríamos seguramente a acuerdos comunes. Y también les quiero decir porque repetir otra vez el mismo discurso que hice ayer, como estamos repitiendo casi todos, pues lo veo necesario. Ya le pasaré el discurso al señor secretario para que se lo lean otra vez detenidamente y de ahí sacarán conclusiones muy efectivas. La verdad que quiero hacer una pregunta. ¿Por qué necesita usted a Jorge Pérez en Ensule? Dentro de poco, dentro de mucho tiempo, yo le diré los entre los hijos que hay en Ensule y los que va a haber. No se preocupe que se lo diré. Yo no me meto con el concejal con mi excompañero Jorge Pérez. Como dice usted, le defiende como si fuera un niño pequeño. Él tiene ya edad para poder defenderse. Yo no me meto con él. Yo me meto de la forma irregular. ¿Por qué no se lo ha cesado de Ensule? ¿A quién representa? ¿A qué grupo representa? Podemos decir muchas más cosas. Pero creo que no estamos aquí para hablar de temas como hablan ustedes. Amorosos, etimotados, personales. Yo no voy a entrar nunca en esa dinámica de entrar en temas personales. Entraré en temas políticos. Sigo aprendiendo, pero sigo aprendiendo no de ustedes. Eso lo tengo muy claro. La verdad que estoy muy sorprendido por la forma de actuar que tienen y debatir aquí. Se debate para la ciudad, no se debate para ustedes mismos. Vuelvo a repetir que el discurso que tengo ya lo dije ayer y prefiero no repetir otra vez, que se lo estudien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Egea. Por el Grupo Municipal Izquierda Unida Comunidad de Madrid intervendrá el señor Bejarano. Muchas gracias, señor presidente. Una intervención dentro del turno de réplica en nombre del Grupo de Izquierda Unida. Bueno, señor Bejarano, ante la imposibilidad de continuar el pleno con normalidad, se suspende. No, 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 no Gracias por ver el video.